¿Cuáles son las ganas de verlas? Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los medios de comunicación. Y aspiramos que mañana continuemos con el mismo y terminemos la carrera. ¿Le da confianza esta situación a todos los que se repas? Yo creo que sí, además fue muy rápida, muy tranquila, sin mayor problema.